Empezamos un nuevo video y pues, ay, que sigo enamorado de la cámara de este teléfono. Alivinen, ¿dónde estamos? Estamos, estamos. Palacio Nacional de Sonzonate. Alivinen, ¿cómo se llama? Palacio Municipal de Sonzonate. O sea, la alcaldía. Allá está una vivienda. Y más allá hay otras tiendas. Taxis, taxis, taxis. El Bomba Premium Center, todo de aquí. Yo casi no conozco a mi gente. Pero poco a poco voy a comenzar a conocer. Eh, aquí te vas por el derecho. Hay bastante gente, pero lo que más abunda son las palomas, mi gente. Vamos para presentarnos, mi hija. Caminemos. Estás esperando a mi mami que está amarándole la cinta al niño. ¡Qué chido! ¡Qué precioso! Se le ve la cara, mire. Sí. No sé, ya él por sí es lindo. ¡Ah, no, qué digas! No, espera, está todo feo. Ah, va, esperan ustedes el feo. Está todo feo y la Yesenia. ¡Mire, chico! ¡Cuchillo! No, hombre, ni así las sonreíes. No. Ya está aburrido ya. ¡Bye! Sí, pues, aquí es un lugar donde puede venir a la gente a tranquilizarse. A tranquilizarse. A relajarse con el servicio del agua. ¡No, hombre! Con, 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 con tanta gente que hay aquí no se tranquiliza aún. No hay gente que hay aquí no se tranquiliza. ¿Cómo no hablamos, chico? No es de esto. ¡Chisto! Información, nada, del parque. No conozco. No te estoy diciendo que no conozco, pues. Es emocionante. Es un buen mismo. Ustedes que viven por aquí tienen que decirme cómo se llama. Dice, reconstruido por la municipal... No me interesa. Ah, y los dos dicen lo mismo. La fuente de la cara de un hombre importante en El Salvador, pero no sé quién es. O de quién es. O de quién es la cara. No sé. Don Washington dice. Por allá está otra, pero creo que es la misma cara. La fuente del ángel dice. La fuente del ángel. ¿Y por qué la fuente del ángel? Porque. Ángel, ¿por qué te déjalo? Ah, el que está allí bañándose. ¿Metámonos a bañarnos, Steven? Se está bañando porque tú ni a hacerlo. Ajá. Steven, bañémonos. ¿No? No, pues. Sí, se siente. ¿Qué es eso que te lo va a engañar? ¿Está diciendo que se va a bañar? Sí, bien se siente que es como heladito, fíjese. Ya dijiste que estamos aquí. ¡Ay, qué bonito! Déjame decir, Ernesto, porque yo le digo que no conozco, no sé el nombre exacto o lo así. ¿El Parque Nacional San Rafael? ¿Qué es el Rafael? ¿Qué es el Rafael? ¿Madre? ¿Sí, Steven? Ah, los caballitos, pero allá va. Se llama Parque Nacional. ¿El Parque Nacional qué le llama? ¿Parque Nacional? No, si no. ¿El San Rafael? Rafael, por su nombre nombre es Rafael. ¿Qué es el Rafael? ¿Qué es el Rafael? ¿Por allá? Bueno, la gente que es de aquí en el ronato no sabe cómo hayan en el parque. Sí, con gente porque, la verdad, yo no me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Quién es el Rafael? No lo vamos a dividir, ¿no? Por aquí vamos a descubrirlo. Tal vez encontramos un rótulo por aquí. Allá está la otra fuente. Allá está la otra fuente. ¿Y por qué hasta la una? ¿Qué es o qué? No, vamos a escuchar a la hora del almuerzo. ¿Pero qué hay ahí arriba o qué? Es un esmerario, se podía decir. Ah. Allá hay letreros. Vamos a leer letreros a ver si investigamos el nombre. Andamos en busca del nombre del parque. O sea, obviamente es un parque. Esa paloma como pasó ahí de cerca. El alcalde y su consejo municipal se lo no orgulló. Vaya, Rafa, el campo, ¿eh? Ajá, Rafa, el campo, ¿eh? ¿Trae? ¿La llame? Hecho con mucho amor. Mucho amor y sudor dijo aquel hombre. Ah, sí. ¿Para que no subimos este video? No subimos este video por X razones. Pero ha sido un hombre que iba en un micrófono hablando, le dio la camisa y se para, paró el carro y le dice a la hija que aparte de había hecho con mucho amor, con mucho sudor. ¿Qué? Ay, qué bicho mapayunco dijo. ¿Qué pasó? A ver cómo sucede. ¿Qué es el lugar? No, 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 no. Pregúntale a la muchacha. Estiren en la pica piedra, mirá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Las fotos! Aquí se las puedo tomar. ¡Qué bonita piedra! ¡Qué lindo! Tomé como 45.000 fotos. ¡Ah, ya! ¡Qué bien le da vueltas! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por fin lo vimos sonreír en cámara! ¡Sí! ¡Michael! ¡Mi amor! ¡Oye, como carro le anda haciendo! ¡Oh, ya no lo bajaste ahí! ¡Bien! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Michael! ¡Michael! ¡Qué bien! ¡Miren lo alegre que está! ¡Ay, qué lindo! ¡Jejeje! 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 ¿Se menea o qué? ¡She es la que yo aquí hacen todos! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 AOSS! ¡Jejeje! 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 ¿Qué es lo que hace? Vaya, no voy a tener miedo pues Apretele los botones A ver si hacen algo Steven Steven